Qué lindo cuando los niños empiezan a tener su experiencia de pasar acá al frente, no es fácil, se ponen nerviosos, hasta los adultos también se ponen muy nerviosos, pero damos gracias a Dios porque los niños pueden servir en esta experiencia de adoración a nuestro Dios y ellos pueden estar también muy enfocados en lo que dice el Señor porque muchos de los que hoy están aquí como jóvenes, pues unos años atrás estaban también como niños y ahora ya los vemos predicando, ya los vemos guiando la obra de Dios. Entonces pues tienen que ser entrenados poco a poquito, poco a poquito y me da gusto cuando hacen el esfuerzo de poder leer porque pues no es lo que aprenden en la escuela cuando haya casi puro inglés y cuando los veo que leen español y que leen fluido, uno se pone muy contento, muy feliz, porque el inglés lo van a continuar aprendiendo siempre, solo eso, pero practicar español, más lectura para que lo hagan más fluido. Les invito para que inclinemos el rostro y pidamos a Dios de su ayuda a través de su santo espíritu y en este mensaje que vamos a compartir podamos entender qué es el propósito de Dios para nosotros a través de estos pasajes que vamos a leer. Bendito Padre Celestial, Señor, se ha congregado tu pueblo para escuchar tu voz, hay indicaciones precisas que tienes para nosotros, requerimos de la ayuda de tu santo espíritu para que sea él el maestro y que tu pueblo pueda abrir el oído espiritual y poner en práctica el consejo que tú nos das, primero para gloria de tu nombre y también para beneficio nuestro. En el dulce y precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, lo pido todo. Amén. Les invito, por favor, abran sus Biblias en el libro del profeta Ageo. A veces, no sé si les ha pasado que conocemos en la Biblia lo que dice el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Zacarías, hasta Malaquías, pero a veces hay libros que estudiamos poco. Por ejemplo, ¿qué dice en la Biblia acerca del profeta Abdias? Pues no, no tenemos mucha idea porque los estudiamos poco. El libro del profeta Ageo, ¿qué dice? Pues tampoco tenemos mucha idea porque lo estudiamos poco. Hablando del Antiguo Testamento, ustedes saben que se divide en profetas mayores y profetas menores. ¿Alguien me puede ayudar a hacer la diferencia por qué a unos se les llama profetas mayores y por qué a otros profetas menores? ¿Puede alguien ayudarme? ¿En qué se basa en que unos son mayores y otros son menores, hermano Oscar? Ah, miren, ok. Que algunos, algunos, los temas que tratan son muy específicos o pocos temas y entra como profetas menores. No en importancia, no en importancia, sino en mensaje, que son mensajes más específicos o abarcan menos temas y entran como profetas menores. Entre ellos, menciónenme a algunos profetas menores. Joel, Miqueas, Nahum, Abdias, no, Josué está muy amplio. Malaquías, ok, específico, Nahum, Abacú. Ahora, menciónenme por lo menos cinco profetas mayores. Ezequiel, Jeremías, Zacarías, Daniel, ¿algún otro? Isaías, 66 capítulos. Entonces, es bueno relacionarnos con cómo está estructurada la palabra de Dios, los profetas mayores, los profetas menores. Y saben que a mí me ha dado mucho por enfocarme a estudiar los profetas menores o las cartas que tienen un capítulo o dos capítulos. Uno dice, a ver, vamos a ver, por ejemplo, la otra vez estudiamos la carta a Tito y tiene mensaje muy específico. Tres capítulos, nada más. La carta de Judas, un capítulo. Entonces, Filemón, si son cartas pequeñas, estos también son libros pequeños, pero que cuando nos sentamos a ver qué es lo que dicen, le vamos a extraer un mensaje poderosísimo para nuestras vidas. Ahora los invito a todos a que vayamos al primer capítulo, el libro del profeta Ajeo, tiene solo tres capítulos. Él fue levantado como profeta en el mismo tiempo que fue levantado el profeta Zacarías. Al mismo tiempo, estaban los dos profetas de Ajeo, dos capítulos, perdón, sí, dos, solamente dos. Y fue levantado en el tiempo del profeta Zacarías. Y los dos tienen la característica de que estaba ya por cumplirse una profecía donde el Mesías iba a hacer acto de presencia en la tierra. Ya estaba llegándose el tiempo. Y recuerdan que el pueblo de Dios había sido llevado esclavo. Y todo el pueblo de Dios añoraba un día salir de aquella esclavitud. El problema fue que el templo, que para ellos era lo más grande, porque era donde se congregaban para adorar a Dios, había quedado totalmente en ruinas, había quedado destruido. Y la grandeza de aquel templo era impresionante. Muy impresionante. ¿Quién lo construyó, aquel templo? Salomón. ¿Y de qué estaba hecho? Qué grandeza tan impresionante. Oro por todos lados. Las mejores maderas. O sea, una belleza impresionante. Pero fue destruido. Y cuando empiezan a reconstruir, pues ya era un templo que no tenía nada que ver con la grandeza de aquel templo. Sin embargo, Dios deja saber a través de sus profetas que la grandeza no tenía que ver con lo material, con lo pomposo, sino con la presencia de quién iba a habitar este nuevo templo. Iba a estar en él, el deseado de todas las gentes. Eso era lo que le iba a dar grandeza a este nuevo templo. Y todo mundo estaba esperando que el templo fuera reconstruido. Pero el pueblo de Dios se había desviado del propósito por lo que los habían dejado venir del exilio, de la esclavitud. Los habían dejado venir a Jerusalén. Y se vinieron y venían con la idea, pero de repente se desvió el propósito. Y levanta Dios a Ajeo y le da indicaciones. Acompáñenme, por favor. Capítulo 1. Solamente vamos a navegar sobre el capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Miren, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, uno tiene que ponerle mucha atención a esos detalles. Uno dice, ¿qué me importa cuándo fue? No, si tiene importancia, por eso está ahí. ¿Cuándo fue? Dice que fue en el primer día del mes. En el mes sexto, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Aquí está el mensaje. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, diciendo. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Qué decía el pueblo? De acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Qué decía el pueblo? Que no era tiempo todavía. ¿Y entonces qué estaba haciendo el pueblo? Pues dedicado a otras cosas, porque no es tiempo todavía. Y mientras la casa de Dios iba quedando, ahí, sin edificar. Pero miren en qué estaba enfocado el pueblo. Porque decían, no es tiempo todavía. Y dice el versículo 4. Ah, ¿es para vosotros tiempo? O sea, ¿para ustedes sí es el tiempo? ¿Para Dios no, pero para ustedes sí? Y empieza a dar un mensaje para que el pueblo despierte, reflexione. O sea, ¿para Dios no? ¿Y para ustedes? Dice, ¿para ustedes sí, es tiempo? Este mensaje que Dios le dio a través del profeta Ajeo, lo vamos a traer a nuestras vidas. Y nos va a ayudar a despertar, decir, ¡Ah! Para Dios no hay tiempo. Pero para mis situaciones de mi vida, sí hay tiempo. Y eso va a llevar, o pretende llevar a un arrepentimiento. Y entonces, dice el versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? ¿De habitar vuestras casas artesonadas? ¿Entienden la palabra artesonadas? Exacto, muy diseñaditas, muy arregladitas, artesonadas, quiere decir, ¡guau! La artesanía, casas lujosas, muy bien. Dice, ¡oh! Ustedes sí. Para ustedes, sí es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. ¿Cuál? ¿A cuál se refería el profeta Ajeo? Al templo, donde Dios había pedido que se le construyera porque él quería habitar allí. Dice el Señor, para mí no hay. Pero para ustedes, no solamente sí hay, y sí es tiempo, sino le ponen todas las ganas. Porque son casas artesonadas. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Le está diciendo al pueblo, detente. Deténganse. Porque la locura en la que van, los va a llevar a la destrucción. Porque a ustedes les parece que, ¡ah! Muy bien, tranquilos. Pero no se dan cuenta que están dejando lo más importante. Y por eso les dice el profeta, mediten. Así ha dicho Jehová, piensen. Versículo 6. Les dice lo que va a pasar en sus vidas. Siembran mucho. Y recogen poco. Miren, allí no iba a aplicar lo que el Señor estaba diciendo. El que mucho siembra, mucho también recogerá. No, aquí estaba aplicando algo al contrario. Dice, siembran mucho y recogen poco. Pero, ¿por qué? Porque estaban desviándose del propósito de Dios. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. O sea, les está diciendo, por más que ustedes se esfuercen, no van a prosperar. Eso que reciben de salario, jornal, se les va a ir como en saco roto. Porque han cambiado la prioridad de sus vidas. ¿Qué no dice el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento. Pero ahora, ese mandamiento estaba siendo puesto a un lado para enfocarse más en lo personal. O sea, Dios había quedado ya a un segundo plano. Y entonces, Él está diciendo, lo que recibas como salario va a caer como en saco roto. O sea, no te va a alcanzar nunca. Nunca. Y siempre vas a estar en deudas. ¿Ven qué mensaje tan precioso como el mensaje que compartimos en la mañana? O sea, cómo el Señor lo acomoda para decirnos, te voy a decir dónde está tu problema. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué les está otra vez recordando? De que hagan un staff en sus vidas y que se pongan... ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? Reflexión. Reflexión. Meditar es ponerse un poquito a pensar en los caminos que estamos siguiendo y reflexionar si es el camino correcto. Y otra vez repite, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y redificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, está diciendo, mira, Tina, Celso, los he visto y no van bien. Los he visto, ¿a qué dedican el tiempo? ¿a qué dedican su esfuerzo? ¿a qué dedican? Y no van bien. Piensen. Mediten. Pero si ustedes me escuchan dice el Señor, entonces, ¿suban a dónde? Suban al monte y vayan y traigan, o sea, en Hechos les está diciendo, muéstrenme que yo soy el primer lugar. Vayan al monte, traigan madera y empiecen a edificar. Y miren la promesa que viene de Dios. Si ustedes hacen como yo les estoy diciendo, dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscan mucho y hayan poco y encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre el trabajo de manos. Hermanos, o sea, el Señor los está confrontando porque lo que más quiere es bendecirlos. Hermanos, déjenme comparar un poquito lo que está pasando aquí. Una señal en que este mensaje lo comprendemos y lo llevamos a la práctica, yo les voy a dar una señal. Cuando nosotros como pueblo, como pueblo, veamos que comprendimos este mensaje y que hay un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero, entonces es cuando subimos al al bosque que quiere decir que ahora estamos atentos apoyando toda la obra de Dios porque Él ha pasado a ser nuestra prioridad, no hay más prioridades en nuestra vida, lo que teníamos que hacer de trabajo el martes se queda ¿a dónde? A un lado, porque el martes nos congregamos para adorar, para alabar, para glorificar y entonces todos los negocios se apartan a un lado porque tenemos intimidad con Dios el martes otras iglesias se congregan ¿cuándo? el miércoles pero aquí no importa ¿qué importa? ¿cuándo se congrega su pueblo para que tenga intimidad con Dios? y es que ha cambiado su prioridad no en los que están trabajando a esa hora a esa hora su trabajo pero pero cuando no está en su trabajo que se desvía por otra cosa no el primero buscar el reino de Dios y su justicia eso es en cuanto al servicio aterrizándolo a la manera práctica de hoy en cuanto al servicio de adoración de alabanza y después en el sábado el sábado se convierte en el día de la intimidad profunda con el Señor una experiencia lindísima que uno no quiere cambiar por nada del mundo porque se encuentra con su Dios pero otra señal que sería muy lindo muy lindo verla donde su pueblo donde su pueblo está avanzando por la fe y confiando en el Dios proveedor un día que se vea reflejado cuando dan el reporte hermanos cuando dan el reporte mientras se sigan viendo más altos los diezmos que las ofrendas estamos en problema todo el pueblo estamos en problema cuando estaríamos mejor cuando no no igual no cuando las ofrendas rebasen los diezmos ese dará señal de que el pueblo ha comprendido y Dios va a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde ahí cuando nos dan el reporte ahí se verá la señal cuando digan wow los diezmos rebasaron perdón las ofrendas rebasaron a los diezmos para beneficio de quien de nosotros no no para beneficio de la obra de Dios que es lo primero y lo más importante por eso aquí el profeta Geo está dándonos claves de cómo el señor va a permitir otra vez que venga la lluvia que la tierra de su fruto que las vacas den su ganado y que todo vuelva a la prosperidad pero el pueblo se había apartado se había desviado estaban pensando más en quién en ellos mismos y se había dejado de lado la obra de Dios versículo doce miren qué lindo que cuando los dirigentes escucharon el mensaje de Dios procedieron todos a un arrepentimiento sincero un arrepentimiento verdadero dice versículo doce y oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac quiénes eran ellos los dirigentes uno era el sumo sacerdote y el otro era el gobernador o sea los dirigentes dice y oyó versículo doce y oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ajeo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová qué significa ahí temió el pueblo delante de Jehová se arrepintió no de temor de miedo sino de respeto cuando dice el pueblo escuchó y temió temer a Dios qué dice qué significa obedecer a Dios temer no tiene que ver con miedo tiene que ver con una intimidad para la obediencia dice y temió el pueblo delante de Jehová entonces Ajeo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo miren qué lindo ahí se volvió otra vez a hacer la comunión de Dios con su pueblo y él les asegura y qué dice yo estoy con vosotros dice Jehová y despertó Jehová el espíritu de Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadag sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios y qué pasó cuando ellos procedieron de manera diferente cuando comprendieron y cuando Dios dijo mediten no están apostando bien no están yendo por el camino correcto su salario va a quedar en dónde en saco roto es más van a sembrar mucho y qué y van a recoger poco la lluvia no va a venir las vacas no van a parir se va a detener la bendición pero dice que los dirigentes escucharon y temieron pero con los dirigentes quien también temió el pueblo y entonces Dios les dice a través del profeta no tengan miedo Dios está estoy con ustedes y los voy a ya después ustedes lean con calma en casa el capítulo 2 qué lindo cuando se entra en esa relación se pone por prioridad el asunto del templo de Dios y después viene toda la bendición y hay promesas siempre siempre que Dios ve que su pueblo se va desviando por la recta que al pueblo le puede parecer correcta o vida pero que Dios ve que hay muerte siempre va a levantar un mensajero que le va a decir no por ahí no pero es que a mí me parece medita no es correcto medita en esto medita si estás haciendo lo correcto y cuando la persona medita y es guiada por el Espíritu de Dios y hay arrepentimiento todo va a ir mucho mejor pero a veces el problema que el enemigo cierra nuestro entendimiento y queremos seguir por el camino donde a nosotros nos parece mejor y el Espíritu de Dios va a ser hasta lo imposible por hacernos entender que eso ese camino que nos pareciera vida su fin es la muerte porque el Señor para nosotros quiere siempre lo mejor siempre es más se goza tanto cuando nos ve contentos porque no cuál es uno de los grandes gozos de los padres no es ver a sus hijos contentos no es verlos saludables por ejemplo ahora está aquí Rosendo y Sofi se enfermó cómo se siente Rosendo pues se siente triste se siente apachurrado porque Sofi está enferma pero cómo se siente Rosendo cuando Sofi anda contenta feliz cantando gozando los papás se sienten felices y eso es a nivel general en esta tierra imagínense el gozo de nuestro Padre Celestial cuando nos ve contentos alabando satisfechos felices cuando nos ve enfermos le dolerá le pregunto le dolerá a él cuando nos ve enfermos cuánto yo trato con muchos enfermos y les pongo estos ejemplos si tu hijo se enferma y está muy enfermo te le despegas de la cama te le despegas no les conté el caso de la mamá de Juan Soto todos se iban alguna ocasión él duró como cuatro semanas en el hospital cuatro o cinco todos se iban que a bañar que esto que el otro la mamá nunca se le despegó de ahí en cinco semanas a ella no le importó ni el cansancio ni si no se bañaba le llevaban ropa para que se bañara ahí en el hospital pero él no se despegaba le decía yo doña váyase a la casa descansar un poco dijo no Nacho nunca te imaginas que se muera mi hijo y yo en casa nunca y si eso si eso hace una madre o un padre que no hará Dios por nosotros cuando alguien está enfermo ustedes creen que el padre celestial que es puro amor se le va a despegar a aquella criatura de ahí no su palabra dice yo nunca te dejaré la madre que amamanta a su hijo a su criatura le podrá abandonar pero yo a ti nunca y que lindo tener esas promesas y esa seguridad de nuestro Dios dame por favor mi teléfono yo quiero ver el tiempo que estamos pero yo no tengo ahora teléfono no tengo ahora ah ok finalizamos aquí entonces gracias calculaba más o menos pero nunca quiero terminar con este pasaje subrayenlo usted Isaías donde él les hace una promesa a ustedes y a mí que él nunca nos va a abandonar todos nos abandonarán dice pero yo nunca porque yo estaré contigo siempre Isaías capítulo 43 los primeros versículos donde el Señor nos dice no temas y 43 el versículo 2 3 y 4 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti conocían esas promesas a Drag Mesaj y Abednego las conocieron dijeron no importa que nos quemen Dios si quiere puede salvarnos si él quiere y si no igual no obedeceremos a inclinarnos ante la estatua pero conocían las promesas y Dios se las cumplió dice por versículo 3 porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré y ahí están las promesas tan preciosas versículo el capítulo 44 otra vez no temas dice el Señor miren lo que más destruye al ser humano es el miedo el miedo yo he visto tantos casos de personas que están con un miedo tan terrible porque le hicieron su mamograma y encontraron que está algo y el doctor dice pues la verdad no sé que sea está el tejido ahí pero vamos a analizar más les pregunto llega el miedo o no llega y sobre todo cuando ya en la familia alguien murió de cáncer o a lo cerca empieza un miedo y saben que no era lo que había ahí era nada que hizo que aquello se convirtiera en un problema el miedo hace que las defensas colapsen totalmente hace que el sistema inmune como un puente se caiga totalmente por eso que importante escuchar al Señor cuando dice no tengas miedo yo estoy contigo conozco también casos estoy tratando ahorita unos casos de personas que tienen cáncer y no tienen miedo nada y su sistema va respondiendo lindísimo así es que no importa que se les dé que tomen si tienen miedo va a ser muy difícil que respondan pero cuando no hay miedo cuando hay confianza en Dios hasta el agua les puede ayudar a la sanidad por la fe cuando no el miedo va a abatir vamos a ponernos de pie para orar y dar gracias a Dios por este mensaje y que nos ayude al otro tramo y vamos así de tramo en tramo hasta llegar a la patria celestial oro y después cantamos el final ben bien